Buenas noches, bienvenidos, son las 22 horas y estamos en vivo, lamentando el asesinato de cuatro años, por la alevosía del crimen organizado y perplejos por la falta de reacción suficiente y eficaz por parte de quienes prometieron activarse desde el primer día y todavía no logran ubicarse. Pero, sobre todo, conscientes de que esto no termina en el Poder Ejecutivo y pasa por la justicia. Gracias a las mafias y a los políticos que controlan o han controlado la justicia, la impunidad se consagra en el Ecuador y no solamente con el crimen organizado, sino también con la corrupción. Por eso, las consecuencias de la inseguridad que hoy lamentamos tienen mucho que ver con la justicia y, en este caso, con un organismo como el Consejo de la Judicatura, que está conduciendo un concurso irregular, le llamó hoy día el presidente de la Corte Nacional, vaya, qué progreso, cuando es viciado y torcido. A pesar de lo cual, nadie lo frena. Nadie lo frena. ¿Qué hacer entonces con este concurso para jueces de la Corte Nacional? Se lo vamos a preguntar esta noche a Mariana Yepes, exfiscal de la Nación, a Paul Huestan, asambleísta que impulsa el juicio político, al Consejo de la Judicatura y dos juristas presencialmente en el set. Francisco Icaza y Adrián Pérez. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. 22 horas, 3 minutos. Nosotros vamos a insistir hasta la saciedad, para que la suciedad no prevalezca en este concurso de jueces para la Corte Nacional, porque uno de los problemas de la prensa ha sido descontinuar los temas. Y una de las cosas que dicen los rufianes es, déjalo nomás, ya se han de olvidar. El escándalo pasa. Y así hemos dejado pasar una cantidad de cosas en el país. No aquí, no conmigo, no con nuestros invitados, no con gente que tiene sangre en la cara, decencia en sus antecedentes y sentido democrático y de lucha. Vamos a ver quiénes se descorazonan y quiénes persisten. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable por Canal 15, de Vito TVO, en Direct TV por Canal 194, de Manavisión. En estas dos cableras y en todas las demás, por RTU, Direct TV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. Radio 101.3 FM, Radio Centro. En Puerto Viejo, Manaví, Candela Conca, 89.3 FM. En Río Bamba, La Bonita del Centro del País, también 89.3 FM. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Bienvenida, María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Buenas noches para ti, para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan. En la ciudad de Coavisa, el presidente de la Corte de Justicia reconoció que por lo menos se trata de un concurso irregular, el que lleva adelante el Consejo de la Judicatura para completar la Corte de Saquicela. Yo creo que se trata de un concurso irregular. El solo hecho de la prueba de confianza, que por el contrario ha generado desconfianza, le hace un proceso irregular de concurso de jueces de la Corte Nacional. Y yo creo que el doctor Wilman Terán está llevándole a la función judicial de los compañeros que... ...de confianza del doctor Wilman Terán, mal puedo volver a tener confianza en un concurso que está seriamente cuestionado. Bienvenido, doctor Francisco Icaza. A pesar de este interés, faltó un voto para hacer por lo menos un exhorto al concurso de jueces. ¿Qué queda entonces? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, audiencia contra Tulio. Quiero sumarme a la introducción que hizo Carlos respecto a la ejecución, porque no tiene otro término, esos cuatro inocentes niños en su casa. ¿Qué más debe ocurrir para que la autoridad, fuerzas armadas y policías nos den seguridad? ¿Alguien podría pensar que se puede trabajar? ¿Alguien se le ocurre que podemos nosotros estar tranquilos en un semáforo cuando a la gente la ejecutan en su propia casa? Y horas después sale un parte de la policía indicando que se equivocaron, que era una cuadra antes o en otra casa. Por favor, señores autoridades, ustedes son responsables por mandato de la ley de nuestra seguridad. Nos tienen abandonados. Y no quiero saber más planes que solo son de conocimiento de ustedes, sino que nosotros los ciudadanos tenemos que verlos en ejercicio. Esto es una guerra y las guerras no se ejercen desde las oficinas, sino en territorio. ¿Qué bueno que lo menciona? Porque mañana trataremos el tema. Este estaba en progreso y previsión, pero aquello a cual le ha dado prioridad Francisco Icaza y le da a la sociedad, lo tratamos mañana, no sin dejar de vincular lo de esta noche, justicia, con la injusticia que permite justamente que reine el crimen. Abogado Pérez, ¿qué hacemos frente a este concurso de jueces? Muchas gracias por la invitación, Carlos. Y primero quiero, antes de nada, agradecerte y felicitarte por este espacio. Porque lamentablemente algo le pasa a la ciudadanía que estamos como dormidos y no le estamos dando la importancia que este tema merece. El ciudadano común piensa que la justicia es un problema etéreo, un problema que está alejado de su realidad del día a día y eso no hay nada más alejado que la realidad. La justicia, los problemas con la justicia son una de las principales causas de los problemas de este país, empezando, como ya lo hemos dicho, por la seguridad. ¿Qué hacer ahora? Tenemos que, como ciudadanos, involucrarnos en esta lucha por una justicia de verdad transparente, ponernos realmente la camiseta del Ecuador, que no solamente sirve para cuando estamos en el mundial y de verdad interesarnos por los problemas que están acosando, que están asfixiando en nuestro sistema judicial. En verdad, este no es solamente un asunto de juristas, aunque principalmente a ellos les incumbe porque ellos lo conocen y les afecta. Doctora Mariana Yepes, buenas noches. Bienvenida, gusto en saludarla y verla a los tiempos. ¿Qué se puede hacer frente a este concurso que llama irregular como gran cosa el presidente de la Corte Nacional, pero que nadie logra frenar? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Estoy convencida que este proceso tiene que ser declarado nulo. El presidente del Consejo de la Judicatura, en expresiones de un canal de televisión, hoy decía que no es posible declarar la nulidad, que él no tiene facultad. Naturalmente que él no tiene facultad. Tiene que declarar el pleno del Consejo de la Judicatura. El código orgánico de la función judicial tiene disposiciones sumamente claras, en las cuales dice que si existe motivo de nulidad, tiene que ser declarado por la autoridad que dirige el concurso. ¿Cuál es la autoridad que dirige el concurso? Es precisamente el pleno del Consejo de la Judicatura. Esto es una novedad para mí. Es decir, ¿Terán nos ha estado engañando o es un ignorante de esa disposición que usted cita en este momento? ¿Es aplicable aquello para circunstancias o causales como estas que se han verificado, repetir las pruebas de confianza, por ejemplo, para sólo mencionar, no revelar las razones de las calificaciones, no hacer públicas las carpetas porque supuestamente contenían información confidencial, nombrar un comité de expertos que de eso no tienen nada? En fin, ¿esas son causales que pueden llevar a anular el concurso como usted sostiene? Yo creo que sí, existen varias causales, porque de lo contrario, el proceso está pecando de opacidad. Y de acuerdo con el propio código orgánico de la función judicial, estos concursos de oposición tienen que ser públicos, de conocimiento ciudadano para que puedan hacer las informaciones correspondientes. El presidente del Consejo de la Judicatura también indica que no se han hecho, no se han dado publicidad las carpetas, los nombres de los concursantes porque eso era en contra de la reserva que debían tener sus ciertos datos. Pero, ¿y por qué ahora publica? ¿Y por qué da a conocer ahora a la ciudadanía? Porque existe una resolución, un pedido, observaciones de los veedores internacionales que fueron nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana, como debe ser, porque es el órgano que deben nombrar los veedores y para dar seguridad. Pero existen causas otras también, como usted ya menciona, ¿no? Aparte de la falta de publicidad, digamos, de conocimiento ciudadano de los candidatos, de sus carpetas, existe también aquella otra causa, lo de las pruebas de confianza, el haber repetido las pruebas de confianza sin ningún sustento y dirigidas hacia ciertas personas, no para todos tampoco. Hay motivos suficientes para eso. Ok. Enseguida vuelvo con usted. A propósito de lo que mencionaba la doctora Mariana Yepes, Diego García Sallán le dijo a Martín Payares en una entrevista publicada en Expreso, ¿se están seleccionando? No se están seleccionando a los mejores jueces. Repito, no se están seleccionando a los mejores jueces. Sigamos en el tema, María Clara Triviño. Veremos ahora que diversos medios de comunicación reseñaron cómo ayer la Corte Nacional sesionó de manera extraordinaria y pública para debatir algo, de lo cual dicen no tienen injerencia ni control y respecto a lo que esperaban, por lo menos realizar un exhorto. No es lo que lograron. Este es un reporte de Jacqueline Rodas de Ecoavisa. La sesión extraordinaria de la Corte Nacional de Justicia empezó con discusiones subidas de tono entre jueces a favor y en contra de tomar posición frente al cuestionado concurso para elegir a siete magistrados que serán sus compañeros desde febrero. Debatir lo que estamos... Pues usted pide que debatamos algo que no tenemos competencia. Pero es justamente lo que estamos haciendo. El mando que está alzando la voz para mí es una falta de respeto. El presidente Iván Saquizela y el juez Walter Macías criticaron el proceso y propusieron que haya un pronunciamiento. Lamentablemente el doctor Terán, sus actuaciones han sido seriamente cuestionadas en el país. Actuaciones en general y concretamente en el concurso que hace daño a la función judicial y a su legitimidad. Nosotros vamos a callar aquello. Del otro lado, la jueza Emma Tapia y el juez Adrián Rojas, quien al momento participa en el concurso y sigue entre los finalistas, se opusieron a tomar partido. No existe norma alguna que nos permita ingerir en las funciones que son del Consejo de la Judicatura. Este es un interés, un juego político en el que la Corte Nacional de Justicia y su pleno no puede tomar partido. También se pronunció Roberto Guzmán, magistrado de la Corte Nacional que está en funciones y es uno de los descalificados en la polémica prueba de confianza que se volvió a tomar solo a un grupo de postulantes. Todos los que han salido del concurso por ese bendito examen de confianza tienen el derecho a la seguridad jurídica, a saber por qué le sacaron. Tras dos horas y media de debate, no hubo los votos y la Corte no se pronunció sobre el concurso. Doctora Mariana Yepes, vuelvo con usted. Ha escuchado el argumento, un fragmento de los argumentos de algunos jueces diciendo que no cabía un pronunciamiento, que es lo único que se les pedía, no una decisión para ingerir en ese concurso que no les corresponde. Otros decían que sí. De paso, al último juez que vimos los invitamos para participar esta noche porque era el que reclamaba conocer los motivos para su calificación y no lo hicieron visible. Los argumentos de Terán a lo que usted reclamaba es que ya llegaremos, y lo va a ver en breve, a esta fase del concurso en que se haga publicidad de los requisitos o de la trayectoria, que eran datos confidenciales. ¿Qué es confidencial en un concurso como esto? Bueno, de acuerdo con la norma que él invoca, de acuerdo con la discusión que él invoca de la ley correspondiente, ¿qué son los datos confidenciales? Como usted pregunta. Él dice, el derecho a la privacidad incluye lo relacionado a la vida, a la salud o la seguridad, así como el derecho al honor y a la propia imagen. Nada de eso podía difundirse, pero no así los nombres y ciertos elementos que iban a respaldar la presencia de los candidatos. O sea, ahí no existe esa privacidad. Y además se ha dictado, existe un reglamento del concurso que se dictó en el año 2021 y también un instructivo del año pasado, y que no contiene ninguna disposición que prohíba esa exposición de las hojas de vida de los postulantes. Gracias. No encuentro razón, ¿no?, para que no se haya puesto en conocimiento. Y además no es la primera vez, porque sí ha habido concursos anteriores para los integrantes, los miembros de la Corte Nacional. Recordemos que ya han vencido inclusive los plazos para aquellos que fueron nombrados en la primera ocasión con este nuevo sistema llamándose Corte Nacional, que ya concluyeron los nueve años. Y después ha habido renovaciones parciales y hubo calificaciones, también evaluaciones, y se hizo público los concursos. Se hicieron públicos en esas etapas correspondientes. Entonces, sí, ya existe un antecedente. De acuerdo. Doctor Francisco Icaza, ¿qué opina de que la Corte Nacional ni siquiera alcanzó a tener los votos suficientes para un pronunciamiento sobre este concurso? Las imágenes que pasó usted, Carlos, aquí en el programa, que los hemos visto todos y sus expectantes seguidores de este programa, son una vergüenza. Como es una vergüenza internacional que los observadores internacionales que fueron nombrados por participación ciudadana, donde hay personajes como el doctor Diego García Sellán, expresidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos, señale todos los vicios de procedimiento y las razones por las cuales este concurso debe revocarse porque se ha violado no solamente el más elemental concepto de igualdad, que es el que pretende tutelar la norma suprema, sino que la seguridad jurídica de este país va a estar en jueces del mayor nivel para deliberar sobre justicia del Ecuador. Pero aquí estamos, Carlos, la sociedad civil, los abogados, los gremios, ustedes, prensa, todos juntos. Y si hay injerencia política en esto, los señores políticos que entiendan que estos ya no les sirven siquiera para concepto alguno político. Se autoquemaron. ¿Por parte de quién deben revocarse o debe revocarse este concurso, doctor Pérez? A ver, jurídicamente, el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial indica que sería el propio organismo que está organizando el concurso. Debería ser el propio Consejo de la Judicatura que revoca esto. Lo que pasa es que no lo van a hacer y no lo quieren hacer. Es el problema. ¿No se lo puede obligar a hacerlo? Antes, las evidencias, los sustentos de no cualquier persona, sino como algunos de los que están interviniendo esta noche, lo de García Sayán que menciona, en casa. Hay realmente, como yo lo veo, hay dos caminos. Me parece que mi co-invitado tiene una tercera vía, pero yo solamente veo dos caminos. El primero es el de una acción de protección, que eso ya ha sido activado por el Colegio de Abogados de Pichincha. ¿O de Paulo Caña? ¿Ante la Corte Constitucional es esa? No. La acción de protección primero se interpone ante un juez de primera instancia. Ok. En apelación iría a la Corte Provincial y a partir de ahí iría a la Corte... Próximo siglo. Sí. ¿Y la medida cautelar es entonces ante la Corte Constitucional? No, también es ante el juez de primera instancia. ¿No hay ningún recurso ante la Corte Constitucional? ¿No hay una acción extraordinaria de protección? O sea, si el juzgado de primera instancia falla a favor de la pretensión de los jueces... Perdón, del Colegio de Abogados, entonces sí se podría bloquear esto. Aquí lo que pasa es que se podría tirar para abajo en segunda instancia. Y aquí el problema en el fondo es que los jueces de segunda instancia sienten, y también los de primera instancia sienten presión, porque el Consejo de Educatura es, después de todo, el órgano que lo fiscaliza a ellos. O sea, se estarían yendo contra el propio jefe, por así decirlo. Y hay algo más. Miren, ¿cómo está conformado el grupo que debe ser los tribunales de recalificación para la prueba teórica del concurso de que estamos hablando? ¿Sabe quiénes son los delegados principales? Jueces de primer nivel y solo uno de la Corte Provincial, por si acaso. Y cuando ustedes ven la lista de suplentes, ¿quiénes son? Servidores administrativos del Consejo de la Judicatura. ¿Se entiende? Es decir, ellos han puesto a sus subalternos o empleados, y en otros casos, a aquellos sometidos a su autoridad para cuestiones disciplinarias o administrativas, a ser quienes evalúen el concurso en la fase de recalificación. ¿Creen que se van a atrever a contradecir lo que califiquen? Ya van a ver ustedes quién. Por Dios. Pero veamos al personaje del que estábamos hablándose pocos instantes, María Clara. En este programa hemos insistido... ...para los jueces de la Corte Nacional. Uno de los primeros en denunciar fue el vocal de minoría del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Esto fue en ver a su manera el 14 de noviembre. Y a propósito de eso, viene esto que hoy de mañana aclaró Will Manterán. Yo me había olvidado de ese detalle. Conferencia de prensa, pues. Los cuestionamientos al concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia obligaron al presidente del Consejo de la Judicatura a defenderlo ante la opinión pública. En rueda de prensa informó que este lunes se publicaron las carpetas con la información de los 246 postulantes. La falta de esta información desde el inicio fue cuestionada. Terán sostiene que solo ahora es el momento adecuado conforme al reglamento aprobado por el Consejo anterior. Porque hay información sensible, como son los datos personales que hay que proteger, se había dispuesto, no en mi administración, no con normativa aprobada por Will Manterán, se había dispuesto que se ha de proteger esta información sensible y que solamente en el momento oportuno y apropiado se ha de publicar. Y el momento oportuno y apropiado es que estamos entrando ya a la fase de visibilidad pública. Sin embargo, no está en marcha la fase de impugnación ciudadana. Para esto falta el informe de la prueba escrita y la práctica de la audiencia pública. La exposición de esta información se dio en medio de la presión social justo cuando el Pleno de la Corte Nacional de Justicia debatía emitir su postura sobre el concurso. Pese a los cuestionamientos de la misión de observadores internacionales, Terán ratificó que se descarta la posibilidad de anular el concurso y dijo que solicitó el acompañamiento de las Naciones Unidas y una reunión con el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, quien mostró su preocupación por el proceso de designación de los siete magistrados. Por ahora hay una iniciativa de juicio político contra Terán y otros dos vocales de la Judicatura, que esta mañana fue formalizada en la Asamblea, y tres acciones de protección para tumbar el concurso. El emperador Wilman Terán decide cuándo le da visibilidad al concurso. Ha llegado la fase o el momento, según él. Qué lamentable, qué lamentable lo que estamos observando y escuchando. Yo pienso que entre los caminos activados, donde hay, ya usted habla de una tercera acción constitucional para detener este proceso, definitivamente también tiene que activarse participación ciudadana que tiene facultades. Participación ciudadana en la Ley Orgánica del Consejo de Participación, artículo 8, tiene atribuciones de frente de control social. De ahí nació la Aveduría Internacional. Y si se verifica todo lo que está siendo denunciado, tenemos ya inclusive cuestiones que podrían ser de materia penal. Entonces el tema es muy grave. Pero como la integración política de nuestro sistema democrático tiene un manifiesto interés en otras prioridades, nosotros, abogados, ciudadanos y el Ecuador entero, quiere vivir en un país donde se administre justicia y cada quien asuma sus responsabilidades. Estas nominaciones no la garantizan. Y veo que ese juicio político que está impulsando el asambleísta Peña Fiel saludo su iniciativa, pero creo que tiene que ponerle más energía, como haría el finado Villavicencio, que fue el tren que jaló a todos estos vagones que ahora están subidos en esa... Construye y gente buena. Juan Esteban Guarderas coincide en que el Consejo de Participación Ciudad de Control Social debe participar en esto. Pero desde otra perspectiva, ¿en qué lo ve? Él tiene pruebas de que el nombramiento de Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura es ilegal. ¿Y saben por qué? Porque lo hizo este Consejo de la Judicatura cuando debía hacerlo la comisión seleccionadora. Eso es todo. Borraron el anterior Consejo de la Judicatura, lo quitó la Corte Constitucional, el CPSSS de entonces de Allen Berbera nombró a Wilman Terán, presidente de este Consejo de la Judicatura, de la terna que había enviado Zacisela. Hay que hacer memoria, esto a veces parece enredado. Pero no podía nombrarlo el pleno, tenía que nombrarlo la comisión seleccionadora. ¿Por qué no quiere meterse en este asunto el CPSSS? Porque tres de cinco piensan que es poder disgustar otra vez a la Corte Constitucional y exponerse a que lo saquen. ¿Qué alternativa hay entonces, doctor Pérez? No hay muchas, la verdad. Realmente hay tres caminos, como lo veo yo, por lo menos. La vía de la acción de protección, la vía del juicio político y quizás la vía del Consejo de Participación Ciudadana. Las tres vías tienen serios obstáculos y la verdad es que no hay realmente una salida institucional clara a menos de que la ciudadanía tome cartas en el asunto. Y la conclusión, en cualquiera de las vías, según los tiempos, es que eso se haría para las calendas griegas. Doctora Mariana Yepes, ¿qué hacemos para que el Consejo de la Judicatura proceda como usted dijo que podría y debería según sus facultades? Bueno, es decisión del pleno del Consejo de la Judicatura, ¿no? Es extraño que el doctor Terán por sí solo diga que va a continuar el proceso y que no se va a declarar de unidad. Eso es un asunto que le corresponde para continuar el proceso al pleno del Consejo, para declarar la nulidad al pleno del Consejo, por mandato de la norma del Código Orgánico de la Función Judicial. Pero el pleno, ¿quién integra el pleno? Están integrando cuatro vocales y la mayoría, y entonces tienen divididas las opiniones, dos, dos. Y el presidente del Consejo tiene voto de limón, o sea, prácticamente es el solo el que decida. Esa es la situación lamentable que se está dando en el Consejo de la Policía. Gracias, doctora Marina Yepes. Muy amable. Ok. Esa es la realidad, pero otra cosa es que nos resignemos frente a ella. Aporto un elemento de juicio más antes de cerrar este primer bloque. El instructivo del concurso, de este, que no es igual al anterior, manda que un comité de expertos esté conformado por ex jueces de la Corte Suprema y Corte Nacional, docentes, así como profesionales de trayectoria. Es mandatorio aquello, ¿ya? Y se diferencia del instructivo anterior. Bien, lo que dice el artículo 48, conformación del comité, para las subfases de las pruebas teóricas y prácticas, el Pleno designará a los miembros del comité conformados por hasta 18 profesionales de reconocida trayectoria y prestigio profesional, distribuidos en función de las especialidades de la Sala de Corte Nacional de Justicia, así como también las materias de Derecho Constitucional, Derecho Procesal y Derechos Humanos. Las fuentes para la designación del comité serán los docentes del Sistema Nacional de Educación Superior, ex jueces de la Corte Suprema de Justicia, jueces de la Corte Nacional de Justicia y cortes provinciales y profesionales de reconocida trayectoria de todo el país. Ustedes vieron en un programa anterior solamente un par de ejemplos de dos miembros, en este caso eran mujeres, del comité de expertos, que no coinciden con estas características. Una de ellas fue la excandidata a la alcaldía de Quito, abogada Jessica Jaramillo, y la otra fue la ex asambleísta Mireia Pazmiño. Vinculadas además a posiciones políticas definidas e inhabilitadas según esta exigencia para ser parte del comité de expertos. Y siguen. Y siguen. Y Wilman Terán se burla del país entero. ¿Saben qué? Dan la impresión de discrepar. Pero en el fondo están concertados, están haciendo este juego, que saben que no tiene salida a corto plazo, como acaba de explicar el doctor Pérez, ¿ya? Con la indignación y repudio de todo el mundo, y como el país está preocupado de los temas de seguridad, de los temas de la economía, de los temas sociales, pasan por las tranqueras los caballos. Los vamos a dejar. María Clara. En el siguiente bloque se une a nosotros como panelista y es un el abogado Paul Buestán, asambleísta por Cañar de Construye 25. Nadie detiene el vergonzoso y viciado concurso para jueces de la Corte Nacional mientras la mayoría democrática del país lo rechaza. Quienes podrían frenarlo dicen tener otras prioridades. Son entonces en realidad cómplices. Vera a su manera crítico e independiente. El país no aguanta más ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza en vez de propuestas prácticas para después de año y medio. Simplemente estar un poco mejor y de allí seguramente pensar en cuatro que nos permitan despegar. Estamos atando el concurso de jueces. Les recuerdo que el programa tiene reprise en 48 horas por One Plus, Canal 14, el mismo número de las tres cableras que lo reproduce en Extreme TV Cables, CNT, Claro TV. apenas concluye el periódico digital Ecuador en vivo, lo resume en su portal principal y página de noticias. Y en los Estados Unidos salimos en simultáneo gracias a Macro Digital con una gran cantidad de suscriptores de la colonia ecuatoriana residente allá. Me hacía una aclaración el doctor Pérez durante el receso comercial que le voy a pedir hacerla pública porque no es correcto como yo afirmé que cualquiera de las tres vías son para las calendas griegas. Ah, ah, doctor. Así es, Carlos. A ver, referente a la acción de protección, para estar claros, la acción de protección es resuelta primero por un juez de primer nivel. En este caso sería un juez de familia si no tengo, si no lo tengo, si no me confundo respecto a la acción presentada por el Colegio de Abogados de Pichincha. Si el juez de primer nivel acepta la demanda, o sea, acepta la acción, entonces inmediatamente es ejecutable. O sea, eso se ejecuta de manera instantánea. Es decir, detiende el concurso. Detendría el concurso. Pero eso no tiene una apelación. Efectivamente, pero la apelación no interrumpe la ejecución. Lo que pasa es que ahí está el pero, de por qué el pero de esa vía. En apelación, si es que el juzgado de segunda instancia decide tumbarse esa sentencia, pues entonces se acabó el efecto. O sea, ahí se podría recién, a partir de ahí, se podría acceder a una acción de extranjera protección y solamente cuando resuelva la Corte Constitucional ahí quedaría en firme la sentencia. Y el problema aquí es que las probabilidades de que el juez de primera instancia o de segunda instancia resuelvan a favor de esto son bajas. ¿Por qué? Por justamente la injerencia, o sea, la presión que han de sentir los jueces tanto de primera instancia como de segunda instancia del Consejo de la Agua Terra. Ok, gracias por la precisión. Ok. Con estos antecedentes, asambleísta Paul Westán, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, estimado Carlos, un saludo, colega, a todos quienes se utiliza en este prestigioso medio de comunicación. ¿Por qué se ha unido usted al juicio político, al Consejo de la Judicatura, si ahí, en ese caso sí, según el orden de presentación para cuando lo traten, seguramente será como mucho a finales del primer trimestre, depende de cómo se den de bajada a los demás, que también puede ser muy fácil, si es que lo hacen. Y para entonces este concurso ya habrá terminado. ¿Qué sentido tiene? Bueno, justamente nosotros nos sumamos a este petitorio de juicio político porque desde el Parlamento que ha perdido total dignidad para el pueblo ecuatoriano, necesitamos recuperar esa credibilidad ante la población y claro, cómo no hacerlo con el sistema judicial que prácticamente ha quedado totalmente por el piso y existe una serie de incumplimiento de funciones por parte de quien preside el Consejo de la Judicatura y en esa línea no solamente esperamos el tema de los tiempos, si bien es cierto la posibilidad certera de que el juicio político tenga lugar durante el tiempo que estemos en el Parlamento es un poco, se ve un poco medio ocaso el tiempo, pero sin embargo mañana estaremos activando nosotros por ejemplo en el tema de la acción de protección presentada por un perjudicado dentro del concurso de méritos de oposición para los jueces de la Corte Nacional de Justicia y ahí sí vamos a buscar medidas que cuadrúguen conjuntamente con este tema del juicio político para poder no dejar en impunidad todas estas tramas de falta de cumplimiento de funciones por parte de las que representan el máximo órgano administrativo de la Judicatura. Pero hay otra vía, ¿por qué no los llaman ustedes a informar a una de las comisiones respecto a la marcha de ese concurso y con eso hacen mucho más evidente las barbaridades que están cometiendo más allá de la fugacidad de un programa de televisión que por muy trascendente o visto que sea se agota en una hora? Bueno, porque es evidente dentro del pacto que yo lo considero como un pacto que existe en la Asamblea actualmente y que había se evidencia en el tema de la administración de quienes representan al ejecutivo a nivel nacional nos dejaron fuera de las comisiones de trascendencia nacional dentro de la Asamblea como son las comisiones de fiscalización en donde sí podríamos pedirle que acuda y que sobre todo rinda algunas versiones respecto a la falta y la ineficacia del Consejo de la Judicatura en la comisión por ejemplo también de justicia donde justamente se tocan los temas relativos a esta deficiencia en la administración de vaga redundancia de justicia y sobre todo en otras comisiones como la de desarrollo económico nos dejaron fuera porque al parecer somos incómodos con nuestra postura de responsabilidad con el pueblo con el electorado y eso nos impide a lo mejor de actuar de esa manera pero existen otros mecanismos que a pesar de que seamos nuevamente recalco incómodos lo podemos activar por eso es que yo mañana voy a hacer público una denuncia y claro vamos a comparecer con un amigo escurriado dentro de esta acción de protección para solventar cada una de las irregularidades que existen en este concurso de méritos de oposición para la selección de los jueces de la Corte Nacional no es un tema sencillo estimado Carlos y quienes nos sintonizan es un tema de vulneración de un debido proceso sobre todo de la seguridad jurídica que debe ser respetada por el máximo órgano de administración de justicia y no se nos respeta muchas gracias muy amable asambleista Paul Westán doctor Francisco de casa aquí hay un nuevo elemento esto pasa porque hay un acuerdo político legislativo una de cuyas sus consignas directa o indirectamente por la forma en que armaban las comisiones es blindar al consejo de la judicatura que hacer frente a ese acuerdo legislativo que tiene al ejecutivo comprometido ahí y a su bloque de ADN el cual a su vez no quiere armar mucha bulla en este mes para que le aprueben la ley económica emergente que bueno que me lo pregunte Carlos esto no solamente tiene efectos judiciales respecto al ejercicio y las consecuencias a juzgar de las máximas autoridades del país porque ese es el fuero de corte suprema tengámoslo claro el tema es más grave aún porque la campaña política de los aliados de turno de esta asamblea va a empezar por febrero marzo y todos quieren tener la opción y lamentablemente en el ecuador la opción se busca destruyendo al rival no compitiendo con las mejores armas que sería lo idóneo para que todos apuntemos hacia arriba sino empujando hacia abajo que es la la política del palo encebado peor entonces exactamente en consecuencia yo creo que el señor presidente debe de advertir que cosa no va a venir inversión extranjera con una corte de papel que está cuestionada internacionalmente y aquí necesitamos dinero para crear fuentes de trabajo y para todo lo que se ha ofrecido punto dos quien va a aplicar un fallo internacional ya nos pasó con chebrón cuantos miles de millones nos está costando y quien responde por esto todos miran hacia otro lado esto no se trata de protagonismo político tenemos que pensar en que estamos de acuerdo por el país y sigan los demás con sus preferencias políticas pero el tema es más grave y el porqué yo no había visto esa arista el concurso de jueces merece por lo menos un pronunciamiento del ejecutivo desde la perspectiva que menciona Francisco Icaza no es solamente un tema de la justicia es el impacto en que la forma en que se elabore la corte nacional de justicia tiene en los objetivos que le propone el ejecutivo el gobierno al país y al mundo principalmente lo que significa atraer inversión extranjera y garantizar seguridad jurídica hay un elemento más María Clara apenas ayer el constitucionalista José Chalco en del día a la noche de Radio Centro programa también de nuestro director Carlos Vera denunciaba la forma ilegal en que se quiere sacar adelante el juicio político a la fiscal general de la nación Diana Salazar aunque la vía expedita para sacarla ahora es el consejo de la judicatura a través del concurso que llevan adelante acaso este intento de sacar a la persona que tiene que investigar los delitos que tiene que encargarse de la dirección preprocesal y procesal penal que es la fiscal general del estado no está siendo víctima de una serie sistemática de ataques y de intentos de destitución sin sentido desde esta miopía de los parlamentarios y aquello no lleva a obstruir su trabajo y obstruir en consecuencia la tramitación y los procesos judiciales a su cargo yo creo que esto es un delito es un delito de obstrucción a la justicia no se puede hacer juicios políticos como un zainete en donde usted tiene que probar y ni siquiera prueban bien ni siquiera anuncian debidamente la prueba esto es un estado constitucional ya basta de tanta sinvergüencería en interpretación jurídica y traigo esto de José Chalco a colación doctor Pérez porque justamente la fiscal general de la decisión pretende procesar al consejo de la judicatura a Wilman Terán concretamente y sus otros dos consejeros Barreno y Javier Muñoz es el otro Javier Muñoz se llama por obstrucción a la justicia y no fijan una fecha para la audiencia de formulación de cargos ¿qué hay allí? es claramente un quiprocuo te protejo tu espalda y tú proteges la mía y así es como se va dilatando se va entorpeciendo la labor de la fiscal general del estado es decir los jueces están confabulados con el consejo en la judicatura hoy por ti mañana por mí bueno en un país donde dos es mayoría en cinco ¿qué podemos concluir? ok una cosa es que esa sea la realidad otra cosa que nos resignemos yo quiero seguir insistiendo en eso María Clara cuando regresemos más elementos de análisis para el tema que nos reúne esta noche el concurso de los jueces nadie detiene el vergonzoso y viciado concurso para jueces de la corte nacional mientras la mayoría democrática del país lo rechaza quienes podrían frenarlo dicen tener otras prioridades son entonces en realidad cómplices verá a su manera crítico e independiente el país no aguanta más ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio revancha demagogia venganza en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor y de allí seguramente pensar en cuatro que nos permitan despegar gracias a todos quienes siguen aportan sugieren critican opinan sería mucho mejor que lo hagan en público sobre todo si tienen información tan reveladora de lo que hay atrás de todo esto que va más allá de lo que aquí estamos analizando por ejemplo quienes son los candidatos para ser los próximos el próximo la próxima presidente de la corte nacional de justicia seguramente tenemos otro programa más adelante no olviden que tengo frecuencia diaria de domingo a viernes felizmente lo cual me permite tratar muchos temas con la con el seguimiento del caso el universo dice en su primera plana de mañana tras sicariato de cuatro niños no hubo a sentencia nunca negociaremos con asesinos y grupos narcoterroristas lo mismo dijo Guillermo Lazo nada judicatura no parará concurso para jueces gobierno pide a la población ahorrar luz expreso en su primera plana de mañana el crimen del Guasmo urge claridad al plan de seguridad la foto es dramática se pregunta hasta cuándo los vidrios del domicilio donde hubo la masacre las peñas la hoja de ruta para revivir al barrio y Vanoni destapa la ruptura en el fútbol del Guayas el diario de Manaví aeropuerto con riesgo operativo se refiere al de Manta taxistas evitan seis sectores en Puerto Viejo y los apagones serán de tres horas a partir de mañana ahora veremos que Paulo Caña presidente del colegio de abogados de Pichincha es de los que más se ha preocupado del tema que a toda la comunidad jurídica debería tener activada esto fue en ver a su manera el 13 de diciembre nosotros hemos presentado una acción de protección con medidas cautelares para suspender el concurso de los jueces de la corte nacional porque lo hacemos esto por varias razones una primero y hay que comenzar por allí que se hizo una prórroga a cuatro jueces de tres años a nueve y uno en especial de seis a nueve cuando esto se lo hizo sin ningún concurso y violentando el reglamento hay que indicar también que acá han habido varios vicios como una violentación a la igualdad formal y material en cuanto a una de las postulantes que presentó su documentación fuera del tiempo que habían establecido y lo calificaron con cero a pesar de que tenía más de 20 años en ejercicio a pesar de ello a otro de los postulantes que también incurrió en el mismo sentido es decir no presentó la documentación en el plazo que estaba determinado él sí fue calificado y esto obviamente viola la igualdad formal y material ¿qué pasa si la acción de protección no es concedida por el juez ante quien la plantea el colegio de abogados de pichincha? lamentablemente el concurso sigue adelante se puede apelar y hasta que no se resuelva la apelación va a seguir adelante y la apelación la verdad es que no tengo mucha fe de que vaya a ser exitosa puede haber otra acción de protección por el mismo tema pero por el distinto actor aquí reclama el colegio de abogados si reclama uno de los concursantes que quedó fuera por ejemplo en derecho puro yo opinaría que no porque realmente la ley es clara de que no se puede presentar acciones de protección simultáneas paralelas si no existiera esa limitante se abriría la puerta para un verdadero fraude de ley si no me falla aunque los actores sean diferentes por el mismo tema no cabe otra acción de protección en mi opinión no híjole doctor Francisco Icaza entonces bueno yo creo que este es un tema que por la gravedad del contenido y alcance involucra a todo el país a la clase política a los gremios y en ese sentido yo recuerdo una entrevista que usted hizo a la flamante ministra de gobierno en su programa donde dijo que la corrupción es la pata que sostiene la democracia la pata que sostiene la democracia señora ministra usted en ejercicio de actividad política que le corresponde como ministra de gobierno busquemos que esa pata de la corrupción desaparezca del sistema judicial y ustedes tienen una representación que hay que ejercerla porque el bien superior es nuestro país y por debajo los intereses políticos pongámonos de acuerdo en lo que coincidimos ahí si viene intervención de una función en otra si usted la está exhortando a hacer aquello sino que el gobierno y ADN tiene su representación política en la asamblea y cuando hablamos de votos tenemos que alinearnos porque en este país de la mínima verosimilitud se ha tumbado gobiernos sin pruebas creo que podemos reforzar la justicia cuando las evidencias son tan contundentes el próximo año el próximo año doctor Francisco Icaza déjeme pasar por lo menos la ley ok ya a partir de la primera semana de enero le hago caso me parece estar oyendo que sería la respuesta esto es la real política no como los juristas piensan desde sus estrados o sus despachos si definitivamente cuando uno llega a esta edad pues ya ha visto de todo pero no por ello deja de luchar por sus ideales porque lo último que puedes hacer es traicionarte en tus conceptos usted ve viable que un pronunciamiento del ejecutivo por lo menos logre sacudir algo mandar una señal para que como tú bien lo has dicho aquí hay una política real que se está en juego y es por eso que es vital que la ciudadanía tome cartas en el asunto si no hay una verdadera presión ciudadana sobre los actores políticos este tema va a seguir adelante tenemos que realmente entender como ciudadanos de que la justicia es algo que nos afecta al día a día aquí se dijo algo muy importante que la justicia tiene una injerencia directa por ejemplo en la economía eso es algo que uno no se pone a pensar el tema de la inversión extranjera yo le puedo hablar de un caso un caso personal un caso que yo atiendo no voy a dar nombres por temas de confidencialidad pero yo por ejemplo ahora estoy defendiendo a una empresa extranjera que ha sido aquí en Ecuador en un caso viciado de corrupción condenada a 35 millones de dólares un caso para llorar realmente imagínese cree usted que esa empresa va a volver a invertir un solo centavo en este país la respuesta es no cuando usted apela a los ciudadanos le van a decir doctor Pérez a mí no me interesa un comino el concurso de jueces estoy preocupado de que no me maten mañana no me secuestren cuando salgo a trabajar pueda regresar en paz a mi casa eso es pelea entre blancos y yo lo que contestaría es que la razón por la que estamos acosados por la violencia asfixiados en gran parte es por el fracaso de nuestro sistema de justicia y si seguimos con este que me importismo de que lo que hagan los jueces no nos importa entonces así seguiremos entiéndanlo por favor porque esos son los jueces que dejan en libertad a los asesinos de sus familiares y de paso esos son los jueces que el presidente Novoa se comprometió la semana pasada en una medida que apoyé irrestrictamente a revelar con sus nombres si dejaban en libertad delincuentes confesos o en flagrancia y peor aún reincidentes comiencen comiencen y no olviden lo que el doctor Pérez acaba de decir este parece un tema lejano allá entre blancos como dice la expresión popular nada más cercano si siguen nombrando esta porquería de jueces seguirán alcahueteando a sus subalternos y los otros haciendo méritos para subir a la corte de provisión a la corte nacional hasta llegar a enriquecerse en otros casos a ufanarse de su capacidad de persecución en vez de su poder para hacer justicia entiéndanlo María Clara cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa mis preguntas para nuestros panelistas centrales sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera nadie detiene el vergonzoso y viciado concurso para jueces de la corte nacional mientras la mayoría democrática del país lo rechaza quienes podrían frenarlo dicen tener otras prioridades son entonces en realidad cómplices verá a su manera crítico e independiente el país no aguanta más ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio revancha demagogia venganza en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor y de allí seguramente pensar en cuatro que nos permitan despegar un juez de la corte nacional me escribe y dice la invitación para conformar los comités de expertos de recalificación fue remitida a todos los jueces de la corte nacional de justicia pero decidimos no participar decidimos no participar en el proceso por la opacidad que existía desde la convocatoria mañana vamos a tratar aquí el tema de la inseguridad desde la perspectiva de contención y represión que es la urgente a corto plazo sin olvidar la de largo plazo de recomposición del tejido social que nunca comienza y como el periodo de este gobierno es más corto debería comenzar con más prisa María Clara gracias Carlos ahora van las preguntas para nuestros panelistas invitados las primeras preguntas debemos recordarles que tienen que ser respondidas en términos de sí o no las primeras preguntas son para el abogado Francisco Icaza primero la única esperanza de detener este viciado concurso está en la corte constitucional sí o no no le puedo dar una respuesta categórica de sí o no he referido a todos los poderes en mis respuestas la segunda la corte constitucional debe cambiar su cronograma de prioridades para atender el concurso para jueces de la corte nacional cuando llegue a esa instancia sí o no la tercera y última los cuestionamientos constantes del concurso para jueces de la corte nacional le quitan total legitimidad sí o no le quitan total legitimidad total muchísimas gracias ahora para el abogado Adrián Pérez la primera el temor de los abogados a que los jueces se retalien contra ellos en sus causas si persisten cuestionando este concurso es lo que explica el silencio de algunos juristas sí o no sí la segunda en este país está a punto de consagrarse una impunidad general por distintas instancias y mecanismos sí o no sí la tercera y última es soñar que el pleno del consejo de la publicatura declare la nulidad de este concurso sí o no si es que no hacemos nada sí muchísimas gracias Carlos hagamos algo entonces este programa ha sido una convocatoria a eso y un reto a ustedes para que se activen ha quedado muy claro que la última esperanza son ustedes cuando deberían ser la primera esperanza que el último recurso son ustedes una vez más se les exige o se les pide participar opinar pronunciarse vincularse activarse dejar de ser espectadores para pasar a ser protagonistas y ustedes dirán estoy ocupado en sobrevivir como yo mencionaba aquí ahora quieren que opine el concurso de jueces para la corte nacional de justicia saben que sí porque de eso depende que ustedes sigan vivos en gran medida sin necesidad de que tengan necesariamente un litigio de eso depende la justicia es la principal alcahueta de la injusticia en este país y los jueces corruptos son los principales cómplices del crimen organizado en este país tengamoslo claro todo lo que hacen fuerzas armadas policía ejecutivo y otras instituciones lo neutralizan o lo eliminan ellos tengamoslo claro pero que eso no sea pretexto también para que otros deban hacer a tiempo lo que se les exige y ya es hora de que comiencen María Clara el día de mañana aquí a las 22 horas en vivo estaremos tratando el tema de la inseguridad y los mecanismos que se necesitan para combatirla en especial por la consternación que ha causado el asesinato de cuatro menores de edad por ahora gracias por su gentil compañía que pasen buenas noches verá a su manera llegó gracias al auspicio de y ¡Gracias por ver!